Me señala, me apunta con el dedo Susurra en mis espaldas Y a mí me importa un león ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me quita Me conquista, que me odia La envidia les corró Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo una culpa Mis circunstancias Las circunstancias les resultan Mi destino es el que yo decido El que yo invito para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Si no soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Y me mantendré Y me mantendré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Qué pasa, qué? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa? Después de cualquier encuesta, yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No está con lo que le impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo de los desechando, colgando la oscuridad Que cubra esa luz que me descontra Arrasando con la vida Arrasando con la vida Sé digna, sé fuerte, sé ambiciosa, sé diferente, sé única, sé tú, sé poderosa Hoy es más vida de los dos Arrasando con la vida, cosechando la alegría No está con lo que le impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo de los desechando, colgando la oscuridad Que cubra esa luz que me descontra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.